Primer nivel, ¿cómo va el tema de la atención referente a toda esta...? Porque de seguro hay que reprogramar todo ya que se viene el 13, que es abrir las puertas, pero con mucha responsabilidad. A propósito, ya estaremos hablando de la campaña Yo me cuido al respecto de ello. Hablemos un poquito cómo está la atención de primer nivel en la actualidad. Bueno, nuestro primer nivel está enfocado en nuevos establecimientos de salud distribuidos en todo el cantón. Ellos están trabajando en la parte de prevención y promoción. Tal vez la ciudadanía piense que estamos solo trabajando en la línea de la pandemia en prevención del COVID-19, pero también estamos trabajando en las diferentes actividades y estrategias en cuanto a promoción de la salud. Uno de ellos es la semana de la lactancia materna que se llevó a cabo en el mes de agosto. Asimismo, estamos trabajando en la parte de servicios inclusivos y también en lo que son los servicios amigables, es decir, atenciones prioritarias con un enfoque participativo y no discriminativo hacia las diferentes entidades, géneros o grupos prioritarios. Estamos trabajando también en la estrategia de médico del barrio con una excelente productividad, enfocados también en lo que son los cercos epidemiológicos y también en la captación de sintomáticos respiratorios. Hemos establecido grupos de apoyo, sobre todo a la lactancia materna. No nos hemos desvinculado en las acciones de promoción con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, que son enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Todo ello lo realizamos tanto en las salas de espera de cada establecimiento de salud, como también lo realizamos en la comunidad, en el territorio. Es muy importante resaltar el trabajo que vienen realizando los comités locales de salud en cuanto a vigilancia comunitaria. Gracias a ellos podemos acceder a estos grupos que son prioritarios y vulnerables y que merecen nuestra atención. Qué bien, qué bien. Otro de los temas también, sin duda, pues es las medidas de bioseguridad en todo este proceso. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, nosotros estamos dotando a nuestro personal, contamos con un médico en salud ocupacional. Él se encarga del control periódico, la dotación de estos implementos. Hemos recibido también donaciones al Distrito de Salud. En ese sentido podemos asegurar que nuestros profesionales están usando sus medidas de protección. Así, también hacemos campaña en el establecimiento sobre cómo usar las mascarillas, cuáles son las medidas de distanciamiento, qué se debe de prevenir durante esta nueva modalidad que vamos a tratar sobre ese tema. Y entonces estamos enfocados en ese sentido, en darles la promoción, en educar a la ciudadanía. Y aquí tenemos a la mano también la búsqueda activa de problemas con COVID. Y no es menos cierto que las enfermedades vectoriales no han desaparecido. Está el tema del dengue y entre otras más que hay que tomar muy en cuenta. ¿Tienen un análisis de esto? Ya hay un registro, hacen el chequeo, el seguimiento, sobre todo porque a veces estamos asintomáticos y podemos tener X enfermedad, pues no lo sabemos. Así es, Robert. Por eso resalté que a la ciudadanía, darles a conocer, que no hemos descuidado las otras actividades que como Ministerio de Salud Pública hemos empoderado, antes de la pandemia. Una de ellas, una actividad de resaltar, son las mingas antivectoriales. Todos nuestros profesionales realizan mingas en los diferentes establecimientos de salud y en la comunidad, con participación de actores sociales. Mes a mes nosotros reportamos la producción de ellos y estamos involucrados en las diferentes mingas con participación ciudadana. Nosotros en el mes de agosto hemos logrado resaltar 85 acciones de promoción de la salud y 19 mingas, las cuales han dado una productividad de 146 participación ciudadano entre el Comité Local de Salud, actores sociales y diferentes comunidades. El gobierno está promoviendo Yo me cuido, luego del 13 de septiembre, que si revisamos agenda calendario, es el domingo 13, que ya entraríamos el día lunes con las puertas abiertas para poder hacer nuestras actividades, lógicamente bajo las medidas de bioseguridad de cada una de las instituciones, pero esto sí es un tema de mucha responsabilidad para nosotros, sobre todo porque hay que cuidarnos, no hay que cuidar a nuestra familia, hay que saber que el uso de mascarilla por ahora hasta que no exista una vacuna, pues sigue siendo obligatoria, el lavado de manos, el distanciamiento. ¿Qué tienen ustedes dentro de esta campaña en promoción? Bueno, esta campaña Yo me cuido fue lanzada por el gobierno nacional desde el 26 de agosto. Hemos de resaltar ya el trabajo que venía haciendo el Ministerio de Salud Pública, que es educar a la ciudadanía. Tenemos el enfoque de concientizar la importancia de adquirir el compromiso de cuidarse, de cuidarse y de prevenir esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos y logramos tener el apoyo de la ciudadanía, vamos a proteger muchas vidas. Entonces, este enfoque de Yo me cuido va también encaminado en resaltar la solidaridad, ese homenaje que podemos brindarle a nuestros trabajadores de salud, a los médicos, a enfermeras, técnicos de atención primaria en salud, nutricionistas, psicólogos, obstetras. El agradecimiento que el trabajo y la labor que han realizado en muchos aspectos sacrificadas durante estos meses, ahora nos toca a nosotros. Viene la fase de cómo ciudadanos debemos de responder a ese homenaje, brindando siempre nuestras medidas de seguridad. Esta campaña va a estar trabajada no solamente mediante spot publicitarios, que ya la mayoría pueden haber escuchado en la televisión, en la radio, sino también la vamos a trabajar en los establecimientos de salud, empoderando a nuestros comités locales de salud, a nuestros guardianes de vida, a la vigilancia comunitaria, a la estrategia médico del barrio, a las visitas a las manuelas, al trabajo intersectorial con la policía, bomberos, y también en territorio, mediante las brigadas médicas. Vamos a seguir educando a la población en eso, porque debemos lograr que se auto-eduquen, que auto-prevención, sobre todo lograr una doctrina de compromiso hacia la persona, para salvar no solamente la vida de ellos, sino salvar la vida de sus familiares, de sus hijos, de la comunidad, de la sociedad, de las personas que trabajan, de sus compañeros de trabajo, de las personas que se encuentran a su alrededor. Hemos destacado su labor como doctores, como enfermeros, médicos, entre otros equipos de salud, que han estado ahí 24 horas al día frente a toda esta pandemia que se ha venido. Hay muchos que lamentablemente no superaron ese proceso, pues, y tuvimos que contarlos en pérdida. Pero, ¿cuál es el compromiso y la responsabilidad de yo como ciudadano frente a mi actuación en la sociedad, o cuando voy a los diversos sectores de salud, al distrito, cuando voy al hospital? Entonces, ¿cómo debo yo actuar? ¿Cómo debería yo ir? ¿Voy forrado con un traje completo, con mascarilla, no sé? Primeramente, lo más importante es el uso de mascarilla. Eso es lo que estamos promoviendo en toda la ciudadanía, el uso de la mascarilla, no quitarse la mascarilla, el distanciamiento social, sobre todo al lugar como son los ascensores, el lugar de visitar edificios, o también en otros lugares concurridos. Evitar las aglomeraciones, tratar de que si ya a partir del 13 de septiembre vamos a tener una nueva fase con compromiso de la ciudadanía, no descuidar nuestras horas de ingreso al domicilio, evitar las fiestas, evitar las visitas innecesarias a familiares, o en el caso a amigos, evitar los eventos sociales. Lo más importante son todas las medidas de protección. Pero no solo eso, no solo mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, sino va más allá. El buen uso o la buena eliminación de los desechos es lo más importante también, porque así evitamos el contagio o que este virus se propague a otras personas. Ya con el pasar del tiempo, lo habíamos dicho al inicio de la pandemia, una vez que nos acostumbremos a escuchar la palabra coronavirus, ya será como el SIDA, como la diabetes, será como otra enfermedad más. Pero si bien es cierto, pues esto mata de forma más inmediata, sobre todo cuando te altera un poco más alguna X enfermedad que podrías tener. ¿Hay coronavirus en la sociedad carmense? Porque mayormente hemos sentido y diálogos que se han dicho, yo me detectara un coronavirus, pero ni sabía. La mayoría son asintomáticos. ¿A qué se podría deber que uno sea asintomático? Bueno, esa es la condición de la salud. Recordemos que esta enfermedad está más involucrada en ciertos grupos etarios, sobre todo en la parte de adultos, adultos mayores o enfermedades crónicas. Es por eso que el sistema inmunológico de cada persona reacciona de manera diferente. Hemos observado que hay muchos pacientes que le asocian posterior al alta hospitalaria y sufre un suceso, una muerte, le asocian a esta enfermedad. Entonces, todo depende de la parte inmunológica, de la parte de la edad de la persona y sobre todo el tratamiento oportuno. Por eso es muy importante la captación de esos sintomáticos respiratorios. Para mí, ante el aislamiento, a pesar de que yo ya tengo un diagnóstico positivo y no tengo síntomas, mi responsabilidad es aislarme, aislarme de mi familia, aislarme de toda la parte de la sociedad, con la finalidad de evitar que esta enfermedad se propague. Así mismo, la educación de lavado de manos y de tomar los tingos o identificar alguna más clínica dentro de la familia también es responsabilidad del hogar. Entonces, no solamente va la educación para la persona, para la familia, para la comunidad, sino también para las diferentes empresas o los diferentes lugares de trabajo. Porque al identificar oportunamente podemos salvar. Bueno, y esto tampoco no es tema de edad. Así que si eres un joven fornido, fuerte, con mucha energía, también te puede dar el coronavirus y a su vez pues acarreas el coronavirus si eres asintomático. O sea que no se muestran mayores malestares con esta enfermedad. Y lamentablemente quienes estén con algún acontecimiento de la salud en casa pues van a pagar los platos rotos, como les decimos. Porque así es, ¿no? El virus ataca sobre todo a alguien que tenga una enfermedad y esa enfermedad la hace más grave, ¿no? Entonces, es algo terrible. Hasta que no se encuentre vacuna. Mi querida doctora, un gusto haberla saludado en esta mañana de Centro de Semana. Gracias. Y siempre estamos con los canales abiertos para poder conversar de esta forma que a pesar del distanciamiento que nos ha provocado el coronavirus, hoy en día estamos más cerca, dialogando casi todos los días a través de estos fates en vivos. Así es. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a toda la ciudadanía. Vamos a llegar a cada una de las personas, tomen conciencia, nos apoyen. Hagan esto como un gesto de honrar a todos los profesionales, personal de salud, personal de seguridad y nos ayuden a evitar la propaganda de este virus. Bueno, queremos agradecer también al Paraíso TV, Cable Paraíso, en la parroquia Paraíso La Catorce, Parroquia Santa María y sectores aledaños a La Bramadora, que también ha estado retransmitiendo esta entrevista de esta mañana. Gracias. Nos veremos en un próximo diálogo con profesionales de la salud, de la educación, entre otros más. Gracias.